Hola, gracias por ver este vídeo. Os voy a explicar cómo calcular un intervalo característico en la normal 0,1. El intervalo característico consiste en tener un valor de la probabilidad, que normalmente lo llamaremos 1 menos alfa, y buscar los valores críticos, que normalmente se llaman z alfa medio negativo, z alfa medios positivo. El 1 menos alfa vamos a dar un valor, por ejemplo, de 0,95, y vamos a ver a partir de este valor cómo calcular los valores críticos z alfa medios, y menos z alfa medios. Si tomamos la figura de la normal 0,1, y consideramos que dentro de estas dos líneas que yo he dibujado, tenemos un área de 0,95, tenemos que pensar que la suma de estas dos colas serían 0,05. 0, vamos a ponerlo, 1 menos 0,95 es igual a 0,05. Pero como son dos, como hemos dicho, tenemos que dividirlo entre dos. 0,05 dividido entre dos 0,025 Entonces, cada una de ellas será 0,025 esta y 0,025 esta otra. Entonces, lo que yo necesito es un valor del área hacia la izquierda total, que sería la suma de 0,95 más 0,025. Y eso nos da un valor de 0,975. Entonces, tendremos un área de 0,975 que lo tenemos que buscar en las tablas, en la tabla, para poder determinar cuál es el z alfa medios. ¿Cómo lo busco? Pues yo busco en la tabla el número más parecido a 0,975. Vamos buscando aquí dentro y me encuentro aquí el 0,975. Vemos que corresponde leemos aquí la parte entera el primer decimal y vemos aquí el segundo decimal. Y estoy viendo un z alfa medios de 1,9 y aquí tenemos 1,96 1,96 el otro será z alfa medios negativo pues lógicamente menos 1,96 de modo que el intervalo característico será el menos 1,96 1,96 positivo es como se determina un intervalo característico a partir de la probabilidad que me dan lo hemos hecho para 0,95 5 o 0,95 ¡Gracias!